¡Hola amigos salvajes! Los rinocerontes tienen mucha energía. Este animal es una criatura sólida con un gran poder. La familia de los rinocerontes se caracteriza por un gran tamaño. Todas las especies pueden sobrepasar como mínimo una tonelada de peso y como máximo hasta 4 toneladas. Y tienen una piel gruesa y resistente. Es todo un tanque de batalla. Con todo esto obtienes un animal agresivo y territorial que tiene un enorme cuerno mortal. Y los búfalos, esta es una especie de toro salvajes más grande del planeta y uno de los animales más grandes de África. El peso de los machos adultos a veces alcanza los 1000 kilogramos. Y a veces hay viejos que pesan hasta 1200 kilogramos. La altura a la cruz de los machos adultos es hasta 1 metro 80 centímetros y con una longitud corporal de más de 3 metros. Los machos búfalos tienen cuernos que se curvan hacia atrás. Estos cuernos pueden llegar a medir hasta 1,5 metros de largo. Esta vez veremos algunas batallas más increíbles de estos dos ejemplares fuertes y poderosos. ¿Quién crees que podría ganar en un enfrentamiento? Si te gustan este tipo de videos, sé bienvenido al capítulo número 73 de la Ley del Más Fuerte. Imágenes increíbles muestran a un búfalo que se separa de la manada para enfrentar a este grandulón macho. Enfrentándose cara a cara con el rinoceronte de 2.5 toneladas en una prueba de fuerza aparentemente desacertada. El guía turístico tuvo la oportunidad de ver una batalla titánica entre dos de las bestias más grandes de la sabana africana. Mientras el rinoceronte volteaba al búfalo de una tonelada de cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta batalla fue filmada en Sudáfrica por unos turistas. Vemos a estas dos bestias midiendo sus fuerzas. Desde el principio de la batalla, el rinoceronte mantuvo el ritmo de ataque constante. Incluso otros búfalos quisieron ayudar, pero era imposible. El rino no dejaba de atacar. Por supuesto, el búfalo tuvo que huir de la batalla. Este es el increíble momento en el que un búfalo sin miedo se enfrentó a un enorme rinoceronte en un intento de proteger a su manada. A pesar de que la bestia era tres veces más pesada y arrojaba a su oponente como un muñeco de trapo. El búfalo de 700 kilogramos literalmente se enfrentó a un rinoceronte blanco y se mantuvo firme a pesar de los múltiples cabezazos y las cargas del rinoceronte, que pesaba casi 2.5 toneladas. El búfalo de 700 kilogramos literalmente se enfrentó a un rinoceronte blanco y se enfrentó a un rinoceronte blanco y se enfrentó a un rinoceronte blanco. Otro detalle es que al rino le faltaba parte de su poderoso cuerpo. Al igual que la batalla anterior, el búfalo a simple vista es de menor tamaño que el rinoceronte, pero aún así coloca mucho esfuerzo a la batalla. El rinoceronte lo enviste varias veces, pero el búfalo logra romperle la piel haciendo que este retroceda. El búfalo de 700 kilogramos literalmente se enfrentó a un rinoceronte blanco y se enfrentó a un rinoceronte blanco y se enfrentó a un rinoceronte blanco. Después de ver algunas batallas de estas poderosas bestias, déjame tu conclusión de quién crees que es el más poderoso en batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!